¡Hola Amigos! Hoy vamos a hacer unas magdalenas o quiquito esta vez vamos a utilizar el choclo, o como se le conoce en otros países como maíz o elote Esta es una preparación que se la dimos a un chef mexicano y la verdad que nos encantó Hicimos algunas adaptaciones y algunos cambios, pero el resultado fue la verdad que bastante impresionante porque no pensamos que iba a quedar tan rico Así que queríamos compartir esta receta con ustedes, así que nuestros amigos mexicanos nos podrán decir si les gustó o no Así que yo los invito a ver los ingredientes y luego la preparación Los ingredientes para las magdalenas de maíz o de choclo o elote, como se le conoce en otros países, son los siguientes 130 gramos de harina de las 3 mezclas No olviden que hay un video donde mostramos cómo se hace esta harina de las 3 mezclas También vamos a utilizar 75 ml de aceite vegetal 180 gramos de azúcar granulada 1 cucharadita rasa de bicarbonato 1 cucharadita de esencia de vainilla 70 gramos de harina de maíz 2 huevos 100 ml de crema de coco Y por último, estos son 2 choclos americanos, se les conoce en mi país En otros países se los conoce como elote Estos están crudos y nosotros los vamos a desgranar y estos 2 choclos me van a dar un poco más allá de 2 tazas de choclos desgranados Amigos, la preparación es la siguiente En un bol vamos a desgranar los choclos y nos vamos a llevar de un buen cuchillo para hacer este proceso Como les dije anteriormente, estos 2 choclos nosotros nos alcanzó un poco más de 2 tazas de choclos desgranados Para hacer este queque o magdalenas de maíz, vamos a llevarnos una parte del proceso, lo vamos a hacer en la licuadora Aquí estamos cascando un huevo, como siempre les digo, hágalo siempre en una tacita aparte para ver si el huevo está en buen estado y seguimos con el segundo huevo y lo colocamos en la licuadora Colocamos también el choclo desgranado la crema de coco la esencia de vainilla y el aceite vamos a licuar bien y una vez que esté completamente molido y unidos bien todos estos ingredientes vamos a incorporar el azúcar y vamos a seguir licuando hasta que se unan bien todos los ingredientes en el bol donde teníamos la harina de las 3 mezclas, le vamos a colocar la cucharadita de bicarbonato y vamos a cernir la harina de maíz y vamos a dejar esas 2 harinas juntas en el bol vamos a colocar lo que licuamos y todos los ingredientes que están en la licuadora y vamos a ir colocando las harinas que las vamos a volver a tamizar vamos a hacer lo que se llama un doble tamizado y nos vamos a ayudar con la cuchara de madera para incorporar bien las harinas y unir bien los ingredientes seguimos tamizando lo último que nos queda de la harina y seguimos uniendo una vez unidos todos los ingredientes vamos a colocar este queque o magdalenas de maíz en estos bigotes de papel a nosotros nos alcanzó para 12 y estos van a ir a un horno precalentado a 170 grados por 30 minutos pasados los 30 minutos, los retiramos del horno y esperamos a que se enfríen completamente para desmoldarlos y la sugerencia que nosotros hicimos es que lo acompañaran con mermelada de ciruela ¡Una delicia! Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta a nosotros la verdad que nos encantó nosotros hicimos la sugerencia de una mermelada de ciruela yo vi en otras preparaciones que utilizaban el dulce de leche o como le llamamos acá al manjar la verdad que los mexicanos nos podrán contar que otras cosas más le colocan a este queque o magdalena de maíz que la verdad que fue un acierto y quedamos muy felices con esta receta no se olviden que nosotros estamos en Twitter, estamos en Facebook seguimos insistiéndole en que utilicen Facebook para compartir información nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos en ese sentido nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables ¡Hasta la vista!